Son las 2 de la mañana con 53 minutos. Un sujeto camina de manera sospechosa en la calle de Tordo, en la colonia Tacubaya. El C4 lo sigue de manera virtual. El sujeto se acerca a un vehículo estacionado y se asoma al interior. Saca dentro de sus ropas un objeto y lo arroja contra la ventanilla del conductor. Se agacha para tomar de nueva cuenta el proyectil y lo arroja una segunda ocasión e ingresa al vehículo. Los elementos del C4 rápidamente se coordinan con elementos de la policía capitalina y arriban al punto. Los uniformados le piden al lampón que descienda del vehículo, lo revisan y le colocan los candados de mano. El propietario del vehículo sale de su domicilio y observa los daños y también el robo. El responsable y los afectados son enviados al ministerio público, donde este sujeto enfrentará el delito de robo calificado. Yo soy el Diablo Becerril y esto es... ¡Al extremo! ¡Al extremo! ¡Al extremo!